Si pudieran ver radio Le diría que no me gusta mi vida Ni le pediría que la cambie para mí Si pudiera ser un chiquito Quien no piensa en nada Así yo podré vivir como pienso Si pudieran ver radio Le diría que no me gusta mi vida Ni le pediría que la cambie para mí Si pudiera ser un chiquito Quien no piensa en nada Así yo podré vivir como pienso Si hablo así No piensa que me huyo Pero tengo miedo De esa vida Engañosa vida Si pudieran ver radio Si pudieran ver radio Si pudieran ver radio Valvería un chiquito Si pudieran cambiar la vida Valvería un chiquito Si pudieran cambiar la vida Valvería un chiquito Si pudieran cambiar la vida Valvería un chiquito Valvería un chiquito Amanatado por su mamá Si pudiera cambiar la vida Valvería un chiquito Volvería un chiquito Si pudieran cambiar la vida Valvería un chiquito Chiquitito, 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 me gofou gando Mais on va le monde, on m'a-t-il perdu la tête Il fait des choses du monde, c'est quel commandement de Dieu Tu n'tueras plus autant avant l'ambient l'ontu On se suicide, on se suicide au nom de Dieu Dis-moi au nom de quel Dieu mon ami Je n'ai-t-il pas amour, ne l'oublions pas mes frères Y'a ce qu'il est à vous, alors ce qu'on dit, je te le dis La m'est insaille Yes Si pudiera cambiar la vida, balbería un chiquito Si pudiera cambiar la vida, balbería un chiquito Y si a Dios pudiera darle, diría que no le gusta mi vida Si pudiera cambiar la vida, balbería un chiquito Balbería un chiquito nuevo, ama matando por su mamá Si pudiera cambiar la vida, balbería un chiquito Chiquitito, chiquitito, chiquitito nuevo, jugando Si pudiera cambiar la vida, balbería un chiquito Valvería un chiquito nuevo